Y vamos a hacer lo dijimos y prometimos charlar o buscar el testimonio de quienes estaban organizando lo que será el 6 de noviembre, falta todavía un tiempo, la primera fiesta del pez gallo, el primer certamen de pesca del pez gallo con importantísimos premios en el veneno del cóndor. Pero para tener más detalles vamos a hablar con Osvaldo Gualiardo de la Asociación de Pescadores de aquí de la comarca, del veneno del cóndor. Pido disculpas a Osvaldo por no dar bien el nombre de la entidad pero eso te lo dejo a vos en este ratito en la radio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos Osvaldo. Bueno, gratamente sorprendido por esta linda noticia de esta patriada que se juega, de hacer una gran fiesta y por el pez gallo. Mirá, surge la idea del año pasado, a partir de la cantidad de peces gallos que salían acá en la zona de hacer algo vinculado, digamos, a la especie. A partir de ahí surge la idea, este año ya con la asociación conformada es la Asociación Patagónica de Pesca Turística y Deportiva. Es un poco largo el nombre, pero la realidad que queríamos que referenciara el nombre a por ahí las ideas y el norte que digamos que persigue la asociación. Y bueno, evidentemente, justo este fin de semana, amigos publicaron fotografías de ejemplares de pez gallo logrados aquí en la costa cercana de muy buen porte. Es una especie que se dio desde siempre, se está dando más ahora. ¿Qué nos podés decir al respecto, Osvaldo? Porque por algo nos motivó a realizar esto. No, 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 es que vos sabés que yo no sé si es que antes no le dábamos bolilla en esta época del año o no estaban realmente, pero ya hace, te diría, cuatro temporadas aproximadamente que se vienen pescando muy muy bien de, ya te digo, de finales de agosto hasta mediados de noviembre y entran en buena cantidad y muy buen porte. Y la verdad que tanto para el consumo como para la pesca deportiva es un pescado muy lindo, digamos, para pescar. Y importantísimos premios se están previendo. Mirá, lo dijiste vos, una patria, nos estamos jugando a que nos acompañe la gente. Nosotros venimos laburando con el tema del pejerrey durante todo el invierno y la realidad es que si bien el pejerrey genera actividad durante todo el año, porque nosotros hemos hecho eventos a lo largo de todo el año, de hecho tuvimos un ranking compuesto de seis fechas, varios picados en pareja preparatorios a lo que fue las cinco horas del Manila, en Bahía Rosa, en el mes de julio. Hemos hecho ya en lo que va del año unas cuantas cosas y bueno, y venimos desde hace años trabajando. Antiguamente hicimos hasta el año 2017 el Gran Premio Ludovico en Bahía Rosa, que era el único concurso de pieza mayor cuando evolucionó en Costa Argentina. Bueno, de hecho, la fiesta del pez gallo tiene algo de eso también. También nosotros buscamos siempre una utilidad, digamos, para lo que quede. La verdad que detestamos la ganchera, la ganchera en los concursos de pesca es algo que se tiene que ver a futuro, digamos, cada asociación. Uno no va a ser, no se va a poner a ser más papista que el papa con esto, ¿no? Pero lo que digo que las asociaciones tendrían que mirar a futuro de buscar alguna vuelta a esto, porque son feas las gancheras realmente y seis horas el pescado colgaba ahí, después no sirve para nada. Claro. Nosotros lo que fue durante el año con el pejerrey, lo que hicimos fue donar el pescado, digamos, la pesca del día a distintos comedores y merenderos de la ciudad. Y bueno, y ahora con la fiesta del pez gallo, dentro de lo que son los premios del gallo en sí, hay como un segundo concurso a la pesca variada, porque entendemos que van a salir chuchos, que van a salir rayas, corvinas, pueden llegar a salir también en esa época. Entonces se da una premiación aparte a esas otras piezas. El gallo va a quedar, todo lo que sea pez gallo con peso para calificar a premio, va a quedar en poder de la asociación. Todo aquello que no califique por peso va a ser devuelto al agua, y en el caso de la variada chuchos, rayas, atuzos y demás cuestiones, eso se va a pesar en el momento y se va a devolver al agua. Está bueno, está muy bueno. Nosotros, la idea es quedarnos con el pez gallo, y ahí estamos en tratativas de armar algo, digamos, para que ese mismo día, el concurso termina a las 3 de la tarde, en la sede del Club de Amigos de Bañuelos del Cóndor, se pueda, digamos, hacer una degustación, digamos, con distintos platos. Ay, qué tan rico, es tan rico y tan sano. Mis hijos, estoy hablando hace 30 y pico de años atrás, ¿no? Con el pez gallo, porque no tiene espinas, es muy fácil de cocinar y es riquísimo, es muy sabroso. Es bárbaro. Entonces, la idea es, bueno, ahí estamos charlando con un grupo de gente que se haría cargo de cocinarlo. Nosotros, la realidad es que, si bien estamos en la coordinación, digamos, de todo el evento, lo que queremos es tratar de ver si podemos unir fuerzas, digamos, entre varios, para nosotros ocuparnos del concurso, ceder el pescado, y que aquel que decida, digamos, tomar la manija, como quien diría en este sentido, pueda hacer platos y demás cuestiones, para ese día, no sé si los irán a vender o irán a hacer una degustación, todavía eso no lo tengo claro, pero la idea es que tenga un cierre, ¿sí? O sea, que no termine el pescado, ni colgado en una ganchera, ni tirado en otro un freezer, sino que tenga un cierre el evento y que se pueda hacer algo, digamos, con lo que se pescó. Fantástico. Osvaldo, entonces, el 6 de noviembre, ¿ya están abiertas las inscripciones o se abren en breve? Mirá, las inscripciones van a estar mañana a la tarde en las casas de pesca que nos obvician acá de Viernes y de Patagones, van a poder consultar por la página de Facebook que tiene la asociación, Asociación Patagónica de Pesca Turística y Deportiva, pueden consultar ahí también porque podemos hacer la venta a través de Mercado Pago, eso según como quede cómodo, y bueno, después irán inscripciones para Puerto Madryn, San Antonio, el Valle Medio, y vemos si van a ir para Valle Blanca también. Lo que no te pregunté es qué zona tienen previsto delimitar para los dos concursos. Bueno, la idea sería desde donde arranca, digamos, la primera bajada de la Playa Grande, ¿viste que está el primer separador? De ahí hacia la izquierda, digamos, como yendo para el lado del pescadero. Para la desembocadura, está bien. Exactamente. Bien. Exactamente. Osvaldo, mantenemos el contacto y a disposición para lo que consideren, ¿eh? Ricardo, muchísimas gracias por el llamado y por darle publicidad, digamos, a esto que muchos lo necesitamos. Necesitamos que los pescadores de la comarca nos acompañen en esta movida, porque la realidad es que lo que va a hacer que la asociación siga creciendo y pueda seguir trabajando en pos de los pescadores, es que nos vaya bien en este concurso. Y cuidando el recurso y enseñándole a los chicos que... una de las actividades más lindas que tiene el ser humano, que es la pesca deportiva y con devolución. Te dejo un abrazo grande. Otro, otro, Ricardo. Muchísimas gracias y, bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias, Osvaldo, muy amable. Osvaldo Gualiardo, de la asociación que organiza el primer certamen, la primera fiesta del pez gallo, que será el 6 de noviembre. Son dos concursos para el, uno de pez gallo específicamente, con premios de 200.000 pesos, en el primer lugar. Y después también con premios dinerarios a un concurso de variada que se hace paralelamente, teniendo en cuenta que en el tire pueden salir distintos ejemplares. Una muy linda iniciativa que pone en valor un recurso más para nuestra zona turísticamente hablando.